¡Suscríbete al canal! 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 Y para la segunda bola que me hicieron a la mitad del corte Y cuando se mueran, se mueran de bola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Esta es una bola que nos ayudó a la gente para que nos ayudara a problemas con problemas. No, 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 no. No, 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 no. 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 At nais ko rin magpasalamat sa'yo. Oo, sa'yo na nanonood hanggang ngayon dahil tinapos mo ang video na to. At kung bago ka lang sa channel na to, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload natin. And that's all. Goodbye. On our next video, ay magbibigay kami ng Tagalog.